A la mierda el conformismo, yo no quiero ser recuerdo. Quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta. El nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía, quien maldigas en tus insomnios, quien ames con esa rabia que solo da el odio. Yo no quiero que me digas que mueres por mí, quiero hacerte vivir de amor, sobre todo cuando llores, que es cuando más viva eres. Yo no quiero que tu mundo se dé la vuelta cada vez que yo me marche, quiero que darte la espalda solo signifique libertad para tus instintos más primarios. Yo no quiero quitarte las penas y condenarte, quiero ser la única de la que dependa tu tristeza, porque esa sería la manera más egoísta y valiente de cuidar de ti. Yo no quiero hacerte daño, quiero llenar tu cuerpo de heridas para poder lamerte después y que no te cures para que no te escueza. Yo no quiero dejar huella en tu vida, quiero ser tu camino, quiero que te pierdas, que te salgas, que te rebeles, que vayas a contracorriente, que no me elijas, pero que siempre regreses a mí para encontrarte. Yo no quiero prometerte, quiero darte, sin compromisos ni pactos, ponerte en la palma de la mano, el deseo que caiga de tu boca, sin espera, ser tu aquí y ahora. Yo no quiero que me eches de menos, quiero que me pienses tanto, que no sepas lo que es tenerme ausente. Yo no quiero ser tuya, ni que tú seas mía, quiero que pudiendo ser con cualquiera, nos resulte más fácil ser con nosotras. Yo no quiero quitarte el frío, quiero darte motivos para que cuando lo tengas, pienses en mi cara y se te llene el pelo de flores. Yo no quiero viernes por la noche, quiero llenarte la semana entera de domingos y que pienses que todos los días son fiesta y están de oferta para ti. Yo no quiero tener que estar a tu lado para no faltarte, quiero que cuando creas que no tienes nada, te dejes caer y notes mis manos en tu espalda sujetando los precipicios que te acechen y te pongas de pie sobre los míos para bailar de puntillas en el cementerio y reírnos juntas de la muerte. Yo no quiero que me necesites, quiero que cuentes conmigo hasta el infinito y que el más allá una a tu casa y la mía. Yo no quiero hacerte feliz, quiero darte mis lágrimas cuando quieras llorar y hacerlo contigo, regalarte un espejo cuando pidas un motivo para sonreír, adelantarme al estallido de tus carcajadas cuando la risa invada tu pecho, invadirlo yo cuando la pena atore tus ojos. Yo no quiero que no me tengas miedo, quiero amar a tus monstruos para conseguir que ninguno lleve mi nombre. Yo no quiero que sueñes conmigo, quiero que me soples y me cumplas. Yo no quiero hacerte el amor, quiero deshacerte el desamor. Yo no quiero ser recuerdo, mi amor, quiero que me mires y adivines el futuro.